Bienvenidos sean todos al nuevo capítulo 5 de Fortnite Empezó la nueva temporada y con ello nuevo mapa y nuevo todo Bastante bien, vamos a empezar con unas cuantas misiones de la semana 1 Para conseguir bastantes, bastantes niveles de XP El primer de todas de las misiones no va a decir que descubramos todo el mapa A menos me faltaba este, como ven, tenemos nuestra primera misión Y ya tenemos todas las ubicaciones con nombre desbloqueadas Lo cual hace esto bastante interesante Aprovechando esa misión hay una, la cual nos dice que tenemos que darle gracias Al conductor del autobús en 5 partidas diferentes Así que cada partida que empiecen, la flechita para abajo y con eso tendrán su misión Ah, mira, otra misión nos decía que tenemos que hacer recorrido en un whiplash Para eso, miren donde estamos Aquí, en este estacionamiento, hay bastantes whiplash Ahí está, nos llevamos nuestra misión Vamos a usar un botiquín Y hay una misión que nos dice que tenemos que usar un botiquín y unos escudos Una vez que usamos ambos, nos van a dar nuestra misión Otra misión de esta semana nos va a pedir que nos pongamos 2000 de escudo Para eso nos ponemos los escudos que nos hacen falta y con eso tendremos nuestra misión ¿Qué es esto aquí? What the fuck, bro? Otra misión que tenemos es hacer bajas con mira de hierro Mira de hierro significa que no tienen que tener ninguna mira las armas Entonces, así tal cual como están Hay que hacer 15 bajas Ahí está A mí me faltaba una y con eso llevamos nuestra misión completada Bastante bien Hay una misión de esta semana la cual nos va a decir que tenemos que capturar el tren Y a la vez la isla que se encuentra hasta arriba Para eso capturar el tren Es capturar esta cosa Hackear el cofre Lo hackeamos Ahí está, amigo Y listo Hackeamos el cofre Capturamos la isla Y ahora sí Con eso nos dan nuestra misión Ahora veamos ¿Qué es lo que nos da la isla? Ah Una escopeta legendaria Pero nos da la que es automática Pues va a estar poderosa, eh